Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Dead Space 3 Vamos a continuar con este Let's Play, yo soy live pero los que no me conocen Y vamos por el capítulo 15 Laboratorio de Rosetta Aquí nos hemos quedado justo en la barra anterior Esto lo estoy grabando continuado pero seguramente no lo suba Continuado al capítulo anterior Pero bueno, una vez reunidos los trozos de Rosetta Isaac, Elik y Carver por fin pueden tomar el códice Montar el códice Dios te mando la garganta Esta última pieza del rompecabezas debería permitirles interactuar con la máquina Apagarla y por fin destruir a los necromorfos para siempre Pero no sale como lo planeamos, ¿verdad? Normal Ok, aquí estamos A ver si resolvemos esto antes de que Danik nos encuentre Es fácil, el hueso de la pierna se conecta Ok, capítulo 15, un cambio de suerte Laboratorio de Rosetta Ok, un cambio de suerte, así se lleva el capítulo 15 Bien, ¿cómo diablos arma esto? ¿Todo que viene para acá o toque para allá? ¿O acá anda? Tengo que hacer algo de otro lado, ¿no? ¿No? ¿Qué onda? O debo agarrarlo de frente ¿Qué puedo? ¿Qué? Vale Entonces, ¿cuál es la cabeza? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo mierda es esto, eh? Oye, no lo entiendo un carajo ¿Cuál es la cabeza a esta mierda? ¿Ustedes le ven cabeza a esta cosa? ¿Cómo mierda es esto? What the fuck, eh Exacto Una ayudita, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Esto qué mierda es? Porque no tengo ni puta idea, ¿viste? O sea A ver, dime ¿A qué te sabe esto, ah? Eh Vale Esto va tomando forma ¿Sí? ¿Nos vamos acercando? Es difícil decirlo Pero se ve un contorno What the fuck ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Así te gusta? Oye, ayúdame Yo no sé qué estoy haciendo, eh No entiendo una mierda esto Eli ¿No me das una mano? Oh mierda, se supone que es esto, eh A ver si lo veo de frente, quizá ¿Es lo que es una espina dorsal la mierda? Oh no, ¿qué es esto? ¿Esto qué mierda es? Es que, ¿qué es esto? O sea, dime ¿Qué mierda es eso, eh? No tiene forma de nada esa cosa No entiendo nada acá ¿Esto qué es? O sea, esto tiene más Parece más un necromorfo feo que otra cosa Vamos a mover todo, a ver Esto lo pongo aquí ¿Eh? ¿Me decís algo, Carver? ¿Eh? ¿Te parece? Si me das una mano Oh mierda, es esto A ver Eh Eh Ah Quizás Si lo veo así Lo puedo armar A ver A ver ¿Cuál sería la punta? Eh Eh Me voy a cortar Bueno, colegas Acá estoy Eh Si, empecé el capítulo de vuelta A ver si resolvemos esto Déjenme decirle que después de estar un rato largo aquí Moviendo esto para allá Y tratando de configurar esta mierda De buscarle un sentido a esto Eh Me fui a fijar un video directamente Para ver cómo mierda era que se hacía esto Y en serio que es un quilombo O sea Al menos que logres identificar qué mierda es lo que es cada cosa Ok Que yo no la veo casi O sea No distingo qué mierda cada cosa prácticamente Eh Me fui a ver un video Y voy a copiar los movimientos que hacen el video A ver si me sale Porque es bastante jodido A ver Eh La anteúltima Esta Hay que moverlo en el segundo Acá Ahora La anteúltima Otra vez Esta Hay que moverla en el tercero Ahí Ahora Eh La La Uno Dos Tres Cuatro Cinco La quinta Hay que moverla en el cuarto Ahí La antepenúltima La anteúltima Esta Esta Aquí Ahora La antepenúltima De vuelta A la cinco Es que la cinco es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Esta Aquí Ahora Ahora Esto va tomando forma La Antepenúltima Nos vamos acercando Es difícil decirlo Pero se me va a contar Esta Aquí Y Y Y esta Aquí Y me salió mal Ok La puta madre Yo sabía que te iba a pasar Eh ¿Qué hice mal? Veamos Esto creo Tiene que ver con esto Me parece que este pedacito No va acá Creo que va acá O es el final Esto ¿Cómo es la mierda? ¿Es así? ¿Luego así? ¿O al revés? Joder Que esta mierda Está jodida Me cago en todo Vale Acá estoy otra vez Saben que Empezar el capítulo 15 Y ya empezar con un puzzle Jodido Que te quedas retrabado Es un dolor de huevo Impresionante Así que veamos Eh Primero La cabeza Es esta mierda De acá Vale Ah Quiero ver una cosa Ok A ver pues Si Acá estamos Bueno Voy a hacer un par de configuraciones Aparte del juego Para ver una cosita Eh Veamos acá Toy Dios A ver si me sale ahora Es El número 8 En el 2 El número 8 De vuelta En el 3 No En el 3 te dije Mierda Ahí El número 5 1 2 3 4 En el 4 Ahí El número 7 En el 8 Ahí El número 7 En el 5 Tiene que haber una manera 7 En el 5 Que el 5 es Eh 1 2 3 4 5 No No Ese es 4 Este es 5 Este es 5 El número 8 En el 6 Y el número 8 En el 7 Y no funciona ¿Por qué a mí no me funciona? Eh O sea Me cago en Dios No entiendo esta mierda Y me da una bronca De la puta madre Porque a mí no me funciona Si hice exactamente los pasos A ver ¿Cómo mierda esto? Che A ver Esta cosa enorme La muevo acá Esto Lo muevo Acá O acá No Acá Oh ya está Dios No sé qué mierda dice Pero listo Uhhh La puta madre Qué mierda De parte Mirá Ahí está la cosa Es amutada Ya está Con este puzzle De porquería Me cago Esta cosa No es Rosetta O lo era Quizá No tiene cara Rosetta no es Una persona Es una criatura alienígena O sea Lindo nombre Pero es Rosetta La vino a poner ¿Qué significa eso? Que utilizaron Un cerebro alienígena Para desvelar Los secretos De la máquina alienígena ¿Qué es, tutos? Muy bien Veamos qué ocurre Al activarla Va a revivir Podría ser Un poco Cruzad los dedos ¡Wow! Qué mierda Oh, me muestra Una visión ¿Qué es eso? Los Illuminati Ah La gran efigie Y las demás efigies Y ahora les dije Se comió todo Todo necromorfos Eso creo A la mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the f... Ajá No entendió la mierda Ok, ahora supongo que lo explican Qué mierda fue eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y los consumió A nuestros cuerpos Para crear la fase Flutal Dios mío La luna La luna es el origen De la señal de la efigie No la máquina La luna es la convergencia Los alienígenas Construyeron la máquina Para congelar el planeta Para que la luna No se completara Si la máquina se apaga Todo se descoberá Y la convergencia Se reanuda No solo aquí Sino donde hayan llegado Las efigies De la mierda Y esto es La llave Para apagarlo todo Gracias por hacer el trabajo Mierda No Localizará las efigies De la tierra Y nos masacrará No sabes lo que hará Lo había malinterpretado Es cierto Pero ahora Lo veo todo claro No ha sido solo La intromisión del hombre Lo que ha impedido Nuestro glorioso renacimiento También esta máquina alienígena Aléjate de esa máquina Dani No Y ahora que tengo esto Podré apagarla Está re locos de tipo Los nativos de este planeta Eligieron la muerte A la evolución Me aseguraré De que la humanidad No cometa el mismo error Todos volveremos A la vida Venga vamos Matadlos Toma mierda Uuuu le tiró ácido No Ay Ah me quemo Me quemo Mierda No Oye espérate Y ella Yo como mierda Quieres que llegue Ah Pero no puedo No puedo moverme Bueno Gracias Ya se Eh Eh Esa puta Si a ver Corre 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 No Tu no lo conseguirás Ya Esta abierto Vamos Y ella como mierda Llegará Y tu Fallo en la puerta Oye, ¿y ella? ¡Eli, vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Aysa! ¡Venga, hazlo! ¡No! ¡Aysa! ¡Te quiero! ¡No! Me morí La puta que lo parió Pero qué mierda No puede terminar así, no puede morir la hija de puta Después de todo y que muera así Pero me cago en la puta madre Siempre se le tienen que morir a las novias de este tipo No va a ser la primera que se muere ya, ¿viste? ¡Vamos! O sea, algo, Aysa, una maniobra heroica, algo, no sé Y se rescatala, la puta madre, que acabe de esta manera Ahora voy a estar apretando ella desde ahora ¡Va a morir desintegrada! ¡Qué feo, la puta madre! ¡Oye, pero apreté, eh! Vale, la gasta y por tercera vez viendo esta escena Eh, si aprieto, eh ¡Muero! Y si no aprieto Muero, también, no sé Ahí dice que no apretaré ¡Ahí no apreté y morí! Pero antes estuve apretando como loco la E y no pasó nada ¿Qué onda? Ok Ahora voy a... Hay que apretar la... La maldita E de mierda Veamos Hoy tengo las dos manos sobre la E, eh La voy a hacer mierda Por favor, hija de puta Ya estoy... La cuarta vez que estoy aquí Hazlo, Isaac Venga, hazlo Eh, eh, dale, 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 dale Estoy apretando la puta E What the fuck Ven O sea Apreté la E ¿Qué onda? Hijo de perra Me ha bloqueado la puerta O sea, nula manualmente desde la camina Ahí está Lo cerré Sí, ya está Feo Dejarla morir ahí No, me cago en la puta madre El gas Sigue saliendo Tenemos que irnos ¡Ya! Ya es todo lo que tengo Era su misión Ella sabía mejor que nadie Lo importante que era Nosotros debemos terminarla ¡Por ella! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues vamos Isaac, vamos No, la puta madre Isaac Me cago en ese hijo de puta No, me cago en esta mierda Para poquito Corre Voy a hacer mierda A ese maldito desgraciado Que me quitó otra novia La puta madre ¿Por qué tenía que morirse? Después de todo lo que hice La puta madre Pero si me queda De alguna manera mística Se salvó Por favor Isaac ¿Eh? No te desmorones Vamos tío No te vengas abajo Danik se dirige hacia la máquina No podemos dejar que la apague Entonces nos aseguraremos De que nunca llegue ¿Entendido? Vale Lo haremos mierda Lo quiero muerto Al hijo de puta Danik ha desbloqueado el acceso A todos los pisos ¿A dónde ha ido? No lo sé ¿A dónde ha ido? ¡No lo sé! Dios Joder Bien Vale Separémonos Tú la planta baja Y yo la primera Vale De acuerdo Muy bien Cabeza fría ¿Vale? No puedo hacerlo sin Por el hijo de puta ¿Qué es esa mierda bengala? Pues supongo que ¿Por qué mierda dejaron Un rastro de bengalas? ¿Viste? Isaac Sea donde va Danik Para llegar a la máquina Debe ir bajo tierra Y solo hay un modo Del gran silo Al norte de aquí Vale Actualizo mi localizador Nos vemos No ¿Qué mierda? Ah ¿Qué es eso? Oye Eres pésimo Eres horrible con la puntería Vean un lanzacometer Hijo de puta ¡Oh! ¿De dónde vino esa mierda? ¡Cuidado! ¡Te cagué hijo de puta! Toma ¡Ahí la cagué! ¡No! 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 ¡No te dais pleno! ¡Vamos a renacer! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a hacer renacer! ¡Oh! ¡Mierdo! Uy, ¿qué fue eso? ¡No! Estos malditos también Pero me cago en su madre Para la puta Por acá no es Por el otro lado ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toca la mierda, toca la mierda! Oye, siguen viniendo los hijos de puta, eh Se no muere Condenado no muere ¿Qué onda? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué es eso? No puedo avanzar ¡Oh, mierda! Listo ¿Por allá es? ¿Qué? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Por allá ¡Ay, maldito hijo de puta! ¿Por qué tuvo que morir él? ¡Y mierda! Ojalá que sea como en el Death Pay 2 Que al final de todo Y regresa ella ahí Con una nave No sé Que algo pase Y que vuelva La puta madre No quería que muera Pero en el 1 Murió Ya sufrió el tipo bastante ¿No te parece? En el 1 Perdió a una Y ahora en este Pierde a otra La puta madre No puedo ser feliz nunca El tipo Vale, es obvio que es por acá Un semejante agujero ¡No! ¡Mierda! ¿Qué tiene el arma? Tomá Te electrocute Hijo de puta ¿Cómo? Cajita Cajita Listo No, eso Mierda No No, su madre Siempre me caga eso Esta Listo Vamos ¡What the fuck! ¿Qué mierda esto? ¿Qué mierda? ¡Mira la cara de este tipo! ¡Mirá la cara de este tipo! ¿Seини cohen sus sins? Se, no entendí ni mierda ¡Vámonos! ¡No! ¡Mirá el otro cuerpo acá! ¡Ay! ¡Aca se va a venir algo! No Hay uno atrás mío encima No, la puta madre Cajita Oye, no puedo No puedo, me arrinconaron No, pero me cago en la puta ¿En serio seguís vivo, hijo de puta? Moriste, mierda Me van a tirar una granada al lado Seguís vivo, mierda Largo, la puta madre Moriste, insecto En serio Tirás en la puta que te parió Me estás jodiendo Cambió de arma, la puta madre Listo Desgraciado de mierda No quería morir más ese Ah, madre ¿Cuántos botiquines me tomé? ¿Dónde estás, mierda? No, mirá todos los que hay La puta madre No, con esta arma no puedo Porque esto me cagan Porque me disparan antes Y me cagan Ya, te voy, mierda Esto ¿Más? Ah, la música Como que empezó de vuelta Me cago todo Están con todos estos Acá ya no hay nada Vamos esto ¿Más? ¿En serio? Mierda Wow Bueno, eh No, no Los horas No, la puta madre Eso no No, la puta Pero qué mierda Es la final esta cosa Dejate de joder No Pero me cago Mirá todos los que son A la mierda A la mierda Y el otro que me está apuntando Con un misil Dejate de joder No No, la puta madre No Morite Mierda Morite Ah, loco Me cago en la puta madre Todavía queda el cabrón De ahí arriba, ¿no? Murió también Mirá todo lo que me tomé ¿Qué es esta mierda? No Esto hace cuánto Cuando lo hago No tengo ni idea Cómo era esto Ay, me está jodiendo No ¿Cómo carajo es esto? No No, la puta Qué quilombo No Por acá Por acá Por acá Ahí está Oh, listo O sea que sí o sí Tenía que matar a todos Para poder avanzar Tenemos esto Botiquín Munición Otro botiquín Bueno Acabó el capítulo Así que bueno Hasta acá lo dejamos Entonces Gracias por ver Espero que les haya gustado Terminamos con el capítulo 15 De The Space 3 Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!